Música Aquí donde nos veis, nosotras somos las reinas del bollo Eso es, aquí Soy bollera nacida en pura cepa En el horno de mi abuela me tiré Se te nota, Mari Pues que se te nota, chica Que se te nota, se te vea la lengua, hija Yo te voy a venir por ahí sin conocerte de nada y digo, esta es, pues lo que es ¿Qué es lo que es? Pues bien, a chica, vamos a llamar a la puta A lo que vamos El LGTBI Plus este, ¿tú sabes lo que es? A ver, me presento Bueno, yo puedo intuir A ver, me presento Una cosa que voy a decir yo, eh Una cosa es una cosa y si es media docena, eh ¿Tú entiendo? Pues lo que tengo que tener Toda la vida es conmigo Yo todavía en la vida Ahora los hemos quitado todos Fuera armarios Sí, sí, bueno Es que nosotras somos un poco como de otra época Sí Hemos crecido con la iglesia Con el patriarcado Y me he cerrado en banda Postracismo Muy bien de la gana, eh De pretendientes he tenido Así, no hice nada Pero llegó un momento en que dije Se acabó Mete, saca, mete, saca ¿Qué asco? Todavía hay con la cebolleta empinada ¿Qué es la porra? La porra, pues he decidido ser Demisexual ¿Qué? Así como lo oyes, eh ¿De mi qué? Demisexual Demisexual, pero de lo mismo Vean lo que vamos La androginia esta, José Pues mira, androginia es, por ejemplo Isabel ¿La pincera? No ¿La pantoja? ¿Qué dices? La hija del alcalde ¡Oh, chiquita! Pues esa Con todos mis respetos, eh Pero esa es androginia Es que hablando a lo mismo Se entiende la gente Si no hay como querer Querer entender Ya, qué bonito ha dicho Ay, me puse Qué bonito es entender, eh No, pero es misoginia Porque no todas las mujeres Tienen vulvas Ni todas las personas con vulvas Son mujeres Oye Si hay que evolucionar Vosotras Evolucionamos Abre la ley Es que en este país tan rancio Ya has sufrido Mucho Vosotras ahora Porque tenéis libertad Mucha Pero ya has sufrido No hay que decirte Lo que toni software Porque solo hay que tener Muchas gracias Abre la ley Abre la ley En broadcast Búsqueda Albar Gracias por ver el video.